Mañana mismo me alejaré Con el tiempo te olvidaré Aunque me cueste sufrir, llorar por él Aunque me cueste sufrir, llorar por él Dicen que el tiempo hace olvidar Y la luz tan dulce borrar Alvarito Casillas De tus desprecios me acordaré Te dejaré el papá y volván darte mal Te dejaré el papá y volván darte mal ¿Dónde está la gente que es un deportivo? Rueda vos mucho Rueda vos mucho arriba A gozar, a gozar de luz Puro sabor Mañana mismo me alejaré El pasado mañana contestaré Con el tiempo te olvidaré Aunque me cueste sufrir, llorar por él Aunque me cueste sufrir, llorar por él Dicen que el tiempo hace olvidar En las distancias se borrar Así corazón De tus desprecios me acordaré ¡Ven a la cerveza, arriba! Será algo para olvidarte más Será algo para olvidarte más El final de mi amor De tu amor Te traeré mi amor ¡Haciendo de nada! Ahora Que dices ¡Y adiós! Hoy tengo que luchar en contra de mi corazón ¡Adiós, mi dulce amor! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Jesús y tu amor! ¡Nos vemos a mi mujer! ¡Ven a la cerveza, arriba! Me alejaré, pasado mañana confesaré, por el tiempo que olvidaré, donde me cueste sufrir llorar moré, donde me cueste sufrir llorar moré. Dice que el tiempo se olvida, en la distancia se logrará, tanto en tristeza me acorreré, me dejaré tocar, olvidarte más, me dejaré tocar, olvidarte más. Dice que el tiempo es el corazón, en la distancia me acorreré, donde me cueste sufrir llorar moré, donde me cueste sufrir llorar moré. Dice que el tiempo es el corazón, en la distancia me acorreré, donde me cueste sufrir llorar moré. Dice que el tiempo es el corazón, en la distancia me acorreré, donde me cueste sufrir llorar moré. Dice que el tiempo es el corazón, en la distancia me acorreré, donde me cueste sufrir llorar moré. Dice que el tiempo es el corazón, en la distancia me acorreré, donde me cueste sufrir llorar moré. Dice que el tiempo es el corazón, en la distancia me acorreré, donde me cueste sufrir llorar moré. Dice que el tiempo es el corazón, en la distancia me acorreré, donde me cueste sufrir llorar moré. Dice que el tiempo es el corazón, en la distancia me acorreré, donde me cueste sufrir llorar moré. Dice que el tiempo es el corazón, en la distancia me acorreré, donde me cueste sufrir llorar moré. ICKO SHOP 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 ¡Eso! ¡Mierda, mamá! ¡Oye! ¡Despierta, despierta! ¿Qué estás mirando? ¡Que soy bien! ¡Ya te soy bien! ¡Déjame mirar! ¡Mierda, robera! ¡Mierda, robera! ¡Mierda, mi chacay! ¡Mierda, mi chacay! ¡La familia Tutto, chacay! ¡Roberto, chacay! ¡Roberto, chacay! ¡Jaire! ¡La familia Tutto, chacay! ¡Mierda, roberto, chacay! ¡Mierda, roberto, chacay! ¡Mierda, roberto, chacay! ¡Hey, hey! ¡Arriba, roberto! ¡Mierda, roberto, chacay! ¡Mierda, roberto, chacay! ¡Mierda, roberto, chacay! Irma Gutiérrez Para Elberto, chacay, derby ¡David, chacay! ¡Qué divertido! ¡Suscribete! ¡Méstor, chacay! ¡Amar! ¡Yulita, carones! ¡Hola, liserito! ¡Mierda, liserito! ¡Deberta, roberto, chacay! ¡Persona el terrenero! ¡El ser roberto! ¡Roberto, chacay! ¡Mierda, chacay! ¡Ay, me, yo, salgo, tejada! ¡Julio Javier! ¡Muya, calva! ¡Jorge! ¡Ay, ay! ¡La gente linda de Cruzeiro! ¡Arriba, Cruzeiro! ¡La gente linda de Cruzeiro! ¡La gente linda de Cruzeiro! ¡Y esto sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!